A tan solo 12 minutos de la ciudad, en un ambiente acogedor, fresco, propio para vivir con su familia te espera, Campo Bello. El encanto del campo en la ciudad. Hágase dueño de su propia casa, deje ya de pagar alquiler. En nuestros proyectos tenemos casas desde 116 dólares mensuales, luz, eléctrica, agua potable, drenajes pluviales, áreas verdes, áreas de recreación, parque infantil, canchas recreativas. Además, rancho recreativo, servicio de vigilancia a las 24 horas. Campo Bello, el encanto del campo en la ciudad.